Tengo dos canales Y me suscribiré desde mi primer canal Así ya tendré un suscriptor Seré mi propia fan A esto lo llamo estrategia Tengo tres suscriptores Soy muy feliz Estoy muy feliz Estoy muy feliz Estoy muy feliz ¿Me escuchan? Creo que sí me escuchan Bueno amigos, no sé cómo empezar Con este video Este video es un poco trágico Amigos, este Creo que no está bien el encuadre No sé si me estarán viendo Espero que estén viendo mi cara Porque lo más importante es que vean mi cara Bueno amigos Lo importante es que vean mi cara Y no lo de fondo Por favor no se fijen en el fondo Por favor no Solo véanme a mí A esta hermosura A esta belleza Necesito money Para viajar a la New Year's Y por eso estoy aquí Con este segundo canal Me gustaría que me ayudaran A conseguir el money Para viajar a la New Year's Y conocer a Donald Trump Si sería de tanta amabilidad Que usted se suscribiera a mi canal Estaría muy agradecida con usted De hecho me bañé Para grabar este video Me voy a ir al odontólogo Así que Suscríbete Amigos Este canal será un canal Multi Multi Me falta mucho vocabulario Así que mejor me voy a coger Un diccionario Ya Ok Me falta vocabulario Si lo acepto Así que me cogeré un diccionario Y empezaré a leer A buscar palabras correctas Y concretas Porque este canal Será un canal educativo Amigos Así que muy bien Este canal se tratará De muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Amigos Este Amigos Les voy a recordar que Ah no no Ya me acordé Verán Verán Este Nos fuimos de gira Bueno Muchas personas Ya saben que nos fuimos de gira Así que muchas personitas Me regalaron Cositas Así que No las abrí Porque quería abrirlos Con ustedes Amigos Y de hecho Me regaló Un fan Me regaló En el río Bamba Esta es la pulsera Que dice Speak live De hecho amigos También en este canal Les enseñaré a hablar inglés Amigos De hecho Cuando vine a ese chico Dije que me lo amarrara El mismo Así que el mismo Me lo amarró Y desde ahí No lo voy a No lo voy a abrir Porque Porque pues pues Fue puesto por un fan Así que yo lo amo Mucho Gracias Bueno tal vez Grabe otro video Pero Bueno ya Lo que sea Pero chao Bueno ya Chao Y no mireslo de fondo Amigo No mireslo de fondo Solo mírame a mí Y para que las personas Que digan que Donde mierda estoy Pues estoy en cuenca Bueno bye Mua Mua